Muy bien Antonio, muchas gracias. ¿De dónde eres? Bueno, oriundo, nacido y criado en la comuna de La Calera, aguanta la quinta región. El tiempo que llevo aquí en Santiago más o menos, empecé a hacer freestyle. Te deseo éxito. Vamos, muchas gracias. Mi lema es que vamos a llegar de la micro aquí a los grandes escenarios. 100% de improvisación es lo que van a escuchar, no hay nada preparado. Les cuento lo que está pasando. En este momento aquí estamos improvisando, me pongo nervioso y estoy tiritando. Pero sé que la gente entiende que aquí ando trabajando, así empecé a ganarme la vida. El día que no había trabajo, el día que no había comida. Sí, yo tengo fe que llego a la cima y aquí en Telonte o Chileno voy a tirar para arriba. Discúlpenme, cuesta vocalizar, a veces no entiendo ni siquiera lo que puedo hablar. Pero tengo una capacidad que es muy letal, la mente y el corazón aquí yo lo puedo conectar. Dicen que soy una persona loca porque me ganó la vida usando así las palabras que salen de mi boca. Este es mi testimonio. Aquí, frente a Pancho, también Antonio. O no, bendiciones para la gente. Para el que entiende que yo vengo con un estilo que es diferente. Yo soy alguien consecuente. En el pasado, está al lado delincuente por mis tatuajes. Hay gente que no entiende lo que digo. Miren, yo traigo un mensaje. Yo no soy delincuente por estar tatuado. Hay delincuentes que roban con corbata y traje. ¿O no? Yo digo lo que vivo. Simplemente siempre vivo positivo. Sí. Mira, así lo hago. Y vengo directo hoy día desde el Transantiago. Así la vida me la gano. Luchando día a día. Peleamos, guerreamos como espartanos. No soy ignorante. Les tengo algo que contar. Quiero ser cantante. Hace poco sacamos la música. Rimando, obviamente, me acepto una persona muy única. Mi rima nunca falla. Y aquí vamos a llegar a las grandes pantallas. Mira, así lo hago siempre. De corazón, en vivo para toda la gente. Mi palabra nunca miente. Agradecido del Omnipotente. Respeto a la gente, su pensamiento y religión. Mira, este es mi oficio. Así lo hacemos, le ponemos bueno. En talento chileno solamente este es el inicio. Esta es mi forma de presentarme. Quiero agradarle. Tengo tantas cosas que contarle. Mira, el botón rojo me ha apretado. Para que vean que esto es improvisado. Mira cómo lo hago. Se está riendo la señorita. La diana aplaude. Espero que disfruten de su agüita. Sí. Mira, así yo lo hago siempre. Para la gente que me entiende. Esa fue una muletilla. Sí, tengo muchas. Yo sé que las tengo que mejorar. Pero de a poco sé que vamos a avanzar. Yo tengo fe y mis metas las voy a lograr. Y muchas gracias por estar aquí en este canal. Por la oportunidad. Siempre canto yo la realidad. Yo tengo un sueño. Que mis pequeños vayan a la universidad. Lo vamos a cumplir. Lo vamos a lograr. Porque yo sé que la gente en la calle me suele apoyar. El día que no tenía pan. De esta forma fue que yo empecé a trabajar. 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 Cruz Roja fue un momento perfecto porque hubo un elemento externo que se te metió en ti. Inmediatamente pudiste reaccionar. Y reaccionaste bien. Cuégala más y nos vemos la próxima vez. Te doy un sí. Esa Cruz Roja, esa chicharra, yo la mantengo lamentablemente. Por hoy mi voto va a ser un sí con una esperanza a que vuelvas con un trabajo más presentado. Te doy un sí. Muchas gracias. Bienvenido a votar en Chile, Francisco. Gracias por ver el video.